En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, en nuestra primera charla hablábamos sobre la justicia. Luego hablamos de la misericordia. Y como hemos comentado, para muchas personas estas dos palabras son contradictorias. Pero resulta que las dos tienen su fuente en Dios. Porque Dios es justo y Dios es compasivo. Yo creo que la razón principal por la que nosotros sentimos que la justicia y la misericordia se oponen, es porque pensamos en términos de los castigos. Y uno piensa, si se va a aplicar la justicia, va a haber castigo. Si se va a aplicar la misericordia, no va a haber castigo. Y por eso podemos tener esa sensación, esa especie de confusión entre la justicia y la misericordia. Y sin embargo, no hay contradicción. Porque cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de el plan de Dios, lo que Dios ha querido. Su voluntad, como aparece en el orden de las cosas, y como aparece en lo más profundo de nuestro corazón, si de verdad queremos escuchar nuestra conciencia. Eso es el orden de la justicia. Y el orden de la misericordia, ¿qué es lo que quiere, según hemos explicado? El orden de la misericordia, quiere rescatar a los que hemos caído en nuestro capricho, en nuestras seducciones, en nuestras tentaciones. Quiere rescatarnos, quiere levantarnos de ahí. ¿Para qué? Para llevarnos al plan de Dios. Para llevarnos a la amistad con Él. Observemos que los milagros de Jesús, por ejemplo, que son manifestaciones de misericordia, tienen un propósito. No es simplemente arreglarnos un problema, ponerle un parche a nuestra vida. Lo que quiere Cristo, a través de esos milagros, es mostrarnos la bondad de Dios, para eliminar la mentira en la que el pecado muchas veces nos mantiene atrapados. El papel de los milagros, el papel de las sanaciones, las curaciones, es mostrar la bondad de Dios para eliminar la mentira en la que el pecado fácilmente nos encierra. ¿De qué mentira estamos hablando? Estamos hablando de la gran mentira. Y la gran mentira es la herramienta principal que ha utilizado el demonio para atrapar nuestra mente. ¿La gran mentira en qué consiste? En que el demonio te dice, mira, tú quieres ser obediente o quieres ser feliz. ¿Quieres ser obediente a Dios o quieres gozar la vida? Es decir, el demonio nos plantea una falsa, óyeme bien, una falsa alternativa. Y la falsa alternativa es, o voy a ser obediente o voy a ser feliz. Y esa falsa alternativa es la que nos hace daño. Porque esa falsa alternativa es la que hace que, por ejemplo, una persona diga, pues yo no debería hacer esto supuestamente, pero quiero hacerlo y me gusta y lo voy a hacer. Esa falsa alternativa es la que lleva a muchas personas en su juventud a apartarse de Dios. Porque secretamente, como una vocecita al oído, lo que el demonio le está repitiendo al joven es, si quieres ser feliz, si quieres gozar la vida, no te enredes con tantos mandamientos y con tantas leyes. Gózatela. Pásala bien, disfruta. Y esa falsa alternativa es la que hace que Dios aparezca como un estorbo para mi felicidad. Porque cuando nosotros aceptamos la falsa alternativa que propone el enemigo, cuando nos dejamos convencer de esa mentira, entonces las leyes de Dios aparecen como obstáculos, barreras, camisas de fuerza que no nos dejan disfrutar lo que queremos disfrutar. No nos dejan hacer lo que quisiéramos hacer. De modo que, a través de esa mentira, a través de esa gran mentira, nosotros sentimos que la religión es un estorbo, sentimos que Dios no quiere que yo disfrute la vida, sentimos que la iglesia no deja que uno la pase bien. Y por supuesto, la consecuencia, ¿cuál es? O la decisión, ¿cuál es? Sacar la religión de mi vida. Y eso es lo que está haciendo mucha gente, le está dando la espalda a Dios. Porque sienten, entre ser obediente a la religión, o ser feliz y gozarme la vida, déjame gozar la vida, se acabó. Y ahí se acaba su relación con la religión. Así termina su relación con la fe. Esa es la gran mentira. Entonces, cuando llega Cristo, y cuando Cristo muestra esta bondad de la que hemos hablado, cuando Cristo derrama esa misericordia, por ejemplo, con los milagros, con los exorcismos, cuando Cristo realiza esas maravillas, entonces, ¿qué pasa? Pasa que la gran mentira cae por tierra. Porque me habían dicho que Dios era lo que no me dejaba ser feliz. Pero resulta que yo soy paralítico, y el único que me ha volteado a mirar, y el único que se ha preocupado por mí, y el único que me ha dado amor, es Él. Me habían dicho que la religión era aburrida. Pero resulta que cuando yo abro mi corazón al Espíritu Santo, siento gozo en el corazón, y siento ganas de bendecirlo, y siento que mi vida tiene propósito, tiene meta, tiene sentido. Entonces, Cristo viene a quitar la gran mentira, y Cristo viene a sembrar en el corazón la gran verdad. Y la gran verdad es el rostro verdadero de Dios. Por eso le dijo nuestro Señor Jesucristo. Al apóstol Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Es decir, que en Cristo se revela de verdad quién es Dios. Así que las muestras de la misericordia divina, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, esas muestras, no son otra cosa, sino la manifestación de la gran verdad. Pero, ¿cuál es el propósito de esos milagros? ¿Cuál es el propósito último de esas ternuras y esas misericordias? Es decir, que cayendo la gran mentira, nosotros nos apeguemos a Dios. Por eso, fíjate que la misericordia tiene un propósito de transformación en nosotros. Cuando Dios ha sido bueno con nosotros, cuando hemos conocido la bondad de Dios, entonces, cae la gran mentira, se levanta la gran verdad, y entonces descubrimos, para mí lo bueno es estar junto a Dios, a hacer del Señor mi refugio. Y entonces nos apegamos a Él. Así que, mis hermanos, no hay tal oposición entre la justicia y la misericordia. La justicia podemos decir que es el propósito, es el ideal, es la meta. Y podemos decir que la misericordia es como el llamado, la fuerza, el camino que nos da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y a través del don del Espíritu Santo, a través de esa fuerza del Espíritu, Papá Dios nos atrae, nos acerca hacia Él. O sea que la misericordia, finalmente, es la que nos lleva a una verdadera unión con Él. El apóstol San Pablo describe esta relación nueva de verdadera unión y amistad con Él, la llama la justificación. Porque ya hemos explicado que, según la Biblia, sólo Dios es realmente justo. Y para San Pablo, la palabra justificación no significa, como para nosotros, una excusa. Mira, no te justifiques. Para nosotros, cuando decimos justificación, estamos pensando en una excusa. Pero, lo que quiere decir San Pablo cuando habla de justificación, es el camino que Dios ha dispuesto en su providencia para ajustarnos. El camino que Dios ha dado para que lleguemos a apegarnos a Él. A entrar en verdadera amistad y unión con Él. Esa es la justificación. Entonces, llegar a la justificación o recibir la justificación es encontrar ese camino por el cual nosotros llegamos nuevamente a la verdadera unión con Dios. Eso es lo que significa justificación. Y San Pablo nos explica algo muy importante. Nos dice que la justificación únicamente sucede por gracia. Es decir, por regalo. Es decir, por misericordia. Solamente por misericordia nosotros llegamos a entrar en verdadera amistad con Él. Así se ve que no hay contradicción entre la justicia y la misericordia. Te lo digo de esta manera. La justicia es la relación que Dios quiere tener contigo y la misericordia es la bondad con la que Dios te acerca a eso que Dios quiere para ti. Entonces, la misericordia es eficaz. La misericordia es transformante. Y por eso tenemos que limpiar nuestra idea. Tenemos que aclarar cuál es nuestra idea de misericordia. En esta parte de la charla deseo precisamente eso. Quiero hablar un momento sobre tres falsas ideas de misericordia que tenemos. Porque cuando descubrimos la verdadera misericordia también descubrimos el camino que nos lleva a esa relación justa, hermosa de amistad con Dios. Entonces, hablemos de eso. Hablemos de las falsas misericordias. Una primera expresión de la falsa misericordia es la de aquella persona que cree que misericordia es simplemente aceptar a la otra persona como es. Quiero aclarar. Eso es una parte. Aceptar a la persona como es es una parte. Pero no nos podemos quedar simplemente ahí. Y el ejemplo que me gusta dar en este sentido es el ejemplo del médico que está atendiendo en la sala de urgencias del hospital. Al médico le llega, por ejemplo, una persona que se está desangrando porque viene de un accidente espantoso. El médico tiene que recibirlo así como llega. Pero, ¿qué hace el médico? Lo recibe y dice te acepto con toda tu sangre. Te acepto. Acepto que te estás desangrando. Acepto profundamente que vas a colapsar en uno o dos minutos. Acepto el paro respiratorio. Acepto tu muerte. Oiga, ¿de qué sirve ese médico? No me acepte tanto. Ese médico así no me sirve tanto. Por supuesto que el médico tiene que aceptar en primer lugar al herido. Porque si no lo acepta eso ya no es misericordia. En eso estamos de acuerdo todos. Pero el médico que ve que el otro se está desangrando tiene que hacer algo. Tiene que mejorarle la vida al otro. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, Cristo no deja ninguna vida quieta. Por eso hace muchos años tenemos esa canción tan bella en nuestra lengua española. Ese canto del Padre Ceciño. Jesucristo me dejó inquieto. Jesucristo nos deja inquietos. Jesucristo nos pone en movimiento. Jesucristo, por ejemplo, se encontró con la mujer adultera. O mejor, le llevaron una mujer adultera. Juan capítulo 8. Le llevan una mujer adultera. Esta mujer ha sido pillada en flagrante adulterio. Moisés dice que hay que apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le presentan a Jesús ese caso. Jesús no niega la grave condición de la mujer. Jesús no niega la gravedad del adulterio. Pero Jesús obra con misericordia y con una sabiduría impresionante. Lo que dice Jesús, todos lo recordamos. El que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Así dice Jesucristo. ¿Y qué sucede? Pues, que con esas palabras del Señor, los que iban a matar a la mujer se van retirando uno por uno y dice, empezando por los más viejos. Que fácilmente tenían mayor conciencia de su pecado. Se van yendo, se van yendo. Finalmente quedó la mujer a solas con Cristo. Y Cristo le dice, mujer, ninguno te ha condenado. Ella responde, ninguno, Señor. Cristo dice, yo tampoco te condeno. Mira qué misericordia, le salvó la vida. Le declara el perdón, yo no te condeno, estás perdonada. ¿Pero qué le dice también? ¿Qué más le digo? Vete y no peques más. Vete y no peques más. O sea que la misericordia no deja a la persona donde la encontró. Hay personas que están malinterpretando, hay gente que está malinterpretando los gestos de misericordia del Papa Francisco. Como si la misericordia de Francisco fuera a dejar a la gente así como está. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Papa? Es su deber y otros también lo han hecho. Nos ha llamado a que emprendamos un camino de conversión. Entonces, la primera cara falsa de la misericordia es misericordia sin conversión. Eso no es nuestra fe. Eso de que vamos a tener compasión, hay que tener compasión del drogadicto. pero si tengo tanta compasión que lo dejo en su droga es como el que dejó de sangrar al accidentado. Tengo que tener compasión de la pareja homosexual. Claro, son seres humanos, los tratamos con respeto pero con ese mismo respeto tenemos el deber de iluminar esos corazones para que descubran el plan de Dios para el hombre y para la mujer. Ah, pero es que esa es mi tendencia, ese es mi gusto, yo nací así. Hermano mío, suponiendo que eso fuera cierto, no todas las tendencias que tiene el corazón humano valen y no todo lo que uno tiene por nacimiento vale. Hay personas que desde nacimiento prácticamente desde que eran unos bebés se acostumbraron a decir mentiras. Yo conocí un bebé que a los al año y medio ya negaba que se había tomado el tetero para que le dieran más. Entonces si yo desde nacimiento soy mentiroso ¿qué? ¿que me dejen decir mentiras? No. Ah, es que él nació así supongamos que sí, que eso está en discusión. Hablando del tema de la homosexualidad eso está en discusión nadie ha podido encontrar ninguna base genética clara para el tema de la homosexualidad pero supongamos supongamos por una suposición supongamos que si hubiera una base genética y que de verdad la persona nació así ¿eso justifica su comportamiento? No. Porque hay muchas cosas que uno tiene de nacimiento que no son buenas. De hecho la mayor parte de los niños manifiestan muy pronto rasgos o de egoísmo o de mentira o de exclusión o de orgullo o de robo y eso no justifica que luego dejemos esas personas así. Lo que quiero decir es el tema de que nació así no es argumento y entonces ¿cuál es el argumento? El argumento es busquemos cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres y busquemos en el plan de Dios qué es lo que eso significa. Eso nos autoriza para maltratar para despreciar para humillar a la persona que tiene una tendencia homosexual jamás jamás en ningún momento estoy sugiriendo ninguna clase ni de desprecio ni de burla a esas personas pero el hecho de que no nos burlemos y el hecho de que no despreciemos no quiere decir que estemos de acuerdo con todo exactamente lo mismo que sucede en otros órdenes de la vida también en la política por dar un ejemplo distante es posible que tú tengas una idea demócrata yo tenga una idea republicana o el uno es liberal y el otro es conservador y eso no significa que nos vamos a irrespetar o sea que es perfectamente válido y nadie tiene derecho a insultarme a mí o a maltratarme a mí por decir lo que estoy diciendo yo estoy hablando con respeto entonces esa costumbre que se está metiendo en todas partes esa costumbre de que cualquier cosa que uno diga si no aplaude a los homosexuales de una vez lo señalan homófobo homófobo deje de insultarme hermano yo a usted lo trato con respeto el hecho de que yo no piense como usted no significa que usted tenga que maltratarme o que tenga que ponerme una etiqueta antes de oír mis argumentos esto es muy importante porque ustedes saben en que dirección va yendo la moral de este país ustedes saben como están las cosas y ahí tienen una tremenda responsabilidad los jóvenes de hoy ¿por qué? porque estos debates no han acabado eso significa que estos temas se van a seguir debatiendo y estos temas requieren de buenos laicos muy bien preparados que con altura oíganme la expresión que utilizo con altura con dignidad y con sumo respeto a todo ser humano sepan hablar de estas cosas pero ustedes jamás desprecien a otros pero tampoco permitan que les pongan etiquetas así nomás tengan el coraje oíganme jóvenes porque esto se vive en los colleges y en las universidades tengan el coraje de decirle a la otra persona tú no me has escuchado a mí antes de ponerme una etiqueta escúchame yo tengo derecho a ser escuchado y tengo derecho a pensar con mi cabeza como tú piensas con tu cabeza entonces respétame tú como yo te estoy respetando porque a veces se piensa que la iglesia tiene que respetar a todos y los que creemos en el matrimonio entre hombre y mujer tenemos que respetar a todos pero los demás que nos insulten y los demás que se burlen y los demás que nos ataquen con todos sus prejuicios pues va a ser que no va a ser que no uno si respeta pero uno también exige respeto de los otros porque hemos llegado a este tema porque resulta que algunos católicos han tomado la vía fácil de decir que la misericordia es más o menos que cada uno haga lo que quiera como yo soy tan misericordioso entonces al adultero que vive en su quinto matrimonio yo lo trato con gran misericordia y al otro que vive con su pareja del mismo sexo con gran misericordia pero entienden la misericordia como que nada se puede cambiar como que nada se puede decir no si yo miro a Cristo yo veo que la misericordia de Cristo le cambia la vida a la gente así que me haces el favor y tienes eso en cuenta hay personas católicos que tienen dentro de su familia situaciones difíciles no es fácil para un papá por ejemplo cuando la hija se va a vivir con un hombre que no es su esposo no es fácil para un papá cuando el hijo dice no pues no voy a vivir con mi novia que entre tantos desórdenes sexuales de hoy en día no es el más grave hay cosas todavía más graves pero esto está indicando algo y entonces resulta que hay algunos católicos que sienten que porque es mi hijo para no perder a mi hijo entonces sellan su boca entonces no tocan el tema con el hijo luego el hijo rompió con esa esposa y se une con otra mujer y llega a una celebración familiar y él llega con la segunda con la tercera esposa y aquí le toca recibirlo así como llegue porque porque si no se va a dañar la familia mira la familia no se va a dañar por eso la familia se dañó hace rato quiere decir que hay que ser agresivos quiere decir que hay que ser violentos una vez más lo digo no se necesita ser agresivo pero escuchenme los papás ustedes han de transmitir lo bueno y lo correcto lo han de transmitir con claridad a sus hijos que si hoy les hacen mala cara que si hoy les arrugan y les voltean la cara y les hacen todas las muecas yo les digo una cosa el día de la muerte de ustedes si les sirve consuela ese mensaje va a quedar profundamente en el corazón de sus hijos y yo les digo una cosa a los papás y a quienes van a ser papás yo les digo una cosa que es lo que digo siempre en los retiros espirituales cuando hablo a los papás ustedes engendraron hijos para el cielo llene la casilla correcta verdadero o falso porque que yo sepa solo hay dos posibilidades en la eternidad en purgatoria es temporal entonces usted por favor señale la casilla correcta quiero tener o ya tuve tuve hijos para el cielo señale true false señale ponga una señal lo que usted quiere resulta que si usted pone falso que yo sepa que yo sepa solo hay una alternativa solo hay una alternativa si no los engendraste para el cielo yo no quiero decir aquí en voz alta para que infierno esto pero no quiero decir para que los engendraste entonces si engendraste tus hijos para el cielo esa es tu tarea principal como papá o que quieres tú un hijo con dos doctorados en el infierno que quieres tú un hijo con cinco idiomas que sepa decir satanás seitan satán y no se cuantas cosas más eso es lo que quieres entonces tienes que preguntarte para que tienes hijos y los que somos sacerdotes tenemos que preguntarnos para que predicamos y los catequistas y misioneros tienen que preguntarse para que están en la iglesia y los profesores tienen que preguntarse cual es su deber más profundo delante de Dios yo para que soy sacerdote es verdad que algunas veces salen cosas simpáticas la gente se puede reír se siente a gusto le dice muy bien padre muy bien muchas gracias humanamente eso es agradable pero mi trabajo no es entiéndanme bien mi trabajo no es ser chistoso ni mi trabajo es ser agradable mi primer trabajo es servir el corazón de ustedes desde la verdad de Jesucristo ese es mi primer trabajo y a veces la gente lo quiere a uno y eso es agradable y otras veces la gente lo mira a uno con cara de que la parte de los milagros me gustó la parte de su moralismo me parece ridícula y de todo hay que aguantar hermanos a veces la gente lo quiere a uno y a veces no pero uno debe tratar delante de Dios de hacer las cosas lo mejor posible y lo que digo del sacerdote tengo que decirlo de los papás porque claro muchos hijos lo único que quieren del papá es el A.T.M. father esa es la versión que quieren que a veces se confunden entre dad y cash hay que tener cuidado con eso por eso mis hermanos los que son papás piensen que están haciendo delante de Dios y volvemos a nuestro tema la misericordia siempre tiene que ser ruta alimento camino para ajustarse apegarse apegarse a Dios para eso es la misericordia y por eso estamos explicando las falsas misericordias y la primera falsa misericordia es yo te acepto yo te acepto y yo te acepto acepto que te estás desangrando acepto que el charco ya es bastante grande acepto que ya casi no puedes respirar las convulsiones tuyas yo las acepto profundamente acepto tu muerte eso tiene que acabarse nuestra aceptación es el comienzo pero acuérdate que tenemos el deber de iluminar iluminar y ayudar a transformar la realidad para bien siempre con respeto pero siempre también exigiendo respeto por favor no más católicos acomplejados no más no más porque nos sueltan una palabreja de esas homófobos ay Dios mío ay ahora yo que hago ahora yo que hago para don deje ese complejo usted también puede plantarse muy bien y usted también puede decir yo estoy respetando respétenme a usted le voy a decir mis razones no le estoy faltando a usted no me falte usted a mí sigamos otra versión de la falsa misericordia es la misericordia que se queda solamente en el sentimiento se queda solamente en el pesar se queda únicamente en el dolor fíjate como las falsas misericordias tienen todas un denominador común todas las falsas misericordias son misericordias que se quedaron a mitad de camino misericordias que no llegaron hasta el final es importante el sentimiento es importante pero quedarse en el solo sentimiento es muy poca cosa una de las grandes virtudes que suele tener este país es que este es un país donde la gente está acostumbrada a actuar y esas acciones conjuntas pueden hacer mucho bien por ejemplo en las catástrofes naturales cuando sucedió en el año 2005 el espantoso tsunami que borró poblaciones enteras en el sureste de Asia uno de los países que manifestó claramente su solidaridad fue este Estados Unidos se hizo presente eso que significa que no me voy a quedar solamente viendo las imágenes de la televisión y con lágrimas en los ojos diciendo que dolor para esa gente estás en un lugar estás en un país estás en unas circunstancias que te permiten unir tus esfuerzos con otras personas por favor no te limite simplemente al sentimiento no te limite simplemente a que alguien debería hacer algo ese alguien quizás eres tú este es un país donde muchas pequeñas iniciativas han tenido grandes resultados y eso tenemos que aprenderlo del lugar donde nos encontramos aquí se pueden hacer y en muchos otros lugares del mundo se pueden hacer muchas cosas este es el país donde han nacido iniciativas por ejemplo en contra del cáncer o iniciativas para salvar algunos lugares de la naturaleza o iniciativas para ayudar a niños pobres o iniciativas para darle un poco de felicidad a los que están destituidos de todo entonces la misericordia que se queda solamente en sentimientos no es suficiente yo la llamo la misericordia de televisión y la misericordia de televisión es la misericordia del noticiero y ustedes saben que el noticiero con la misma facilidad nos presenta a las víctimas del terremoto en Taiwán y luego nos dicen bueno y ahora pasamos a la sección de las modas prepárense porque estos son los colores en tendencia para el próximo verano y entonces la persona que estaba que lloraba con los muertos de Taiwán nada más se seca así para que los ojitos puedan ver bien los colores del verano por eso la misericordia de televisión no es suficiente en este sentido me parece que nosotros yo les hablo con amor pero trato de ser también muy claro muy sincero yo creo que nosotros digamos los latinos no estamos acostumbrados a esto de tomar iniciativas y de ayudar me parece que nos falta más por lo menos me atrevo a decir me parece que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que el gobierno me tiene que ayudar la iglesia me tiene que ayudar la parroquia me tiene que ayudar se nos olvida aquella frase que se hizo famosa cuando la pronunció el presidente John Fitzgerald Kennedy esa frase famosa de Kennedy no pregunte que puede hacer el país por usted pregunte que puede hacer usted por el país y realmente eso es parte de la mentalidad positiva de muchos norteamericanos y les podemos aprender porque no nada más hasta esta pregunta ¿cuántos años tienes? esa vez es fácil ¿cuántos años tienes? bueno tengo 40 años 50 años 60 años pregunta ¿cuántas iniciativas de servicio a la comunidad han salido de ti? que tú digas yo inicié algo algo cualquier cosa algo para algunas personas el balance es crítico ¿cuántas iniciativas han salido de ti? no yo he estado ocupado bastante ocupado llevo 40 años ocupadísimo ¿ocupado en qué? pues ocupado lo de costumbre la familia los hijos ¿y qué? y nadie más tiene familia no tiene hijos solamente tú entonces por supuesto que es nuestro primer deber y por eso se llama deber de estado cuidar la familia educar los hijos darle el amor a tu pareja eso es tu primer deber pero tú puedes hacer mucho por la comunidad yo le doy gracias a Dios porque también es cierto que muchos de ustedes también han tomado conciencia de eso en su saludo esta mañana el señor obispo daba una felicitación muy cálida a aquellos líderes de pastoral hispana que han ayudado para que este evento sea posible pero yo también veo a veces que se recargan las tareas en las mismas personas y tú ¿en qué puedes ayudar? ¿tú te has hecho esa pregunta? o sea que no sea solamente un misericordioso de la televisión de ver programas ¿en qué puedes ayudar a tu comunidad? ¿cuál es tu servicio? ¿qué puedes hacer? ¿cómo puedes salir de ti salir de tu estrecho círculo salir de tus amigos? Jesús dice una cosa que es muy cierta si tú siempre le prestas al que te puede prestar después si tú siempre saludas al que te puede saludar después si tú solamente invitas al que después te invitará ¿qué mérito tienes? dice Jesús lo cual indica que el mismo Cristo nos invita a que sigamos su ejemplo y por eso dice Cristo en algún lugar cuando des un banquete invita a los que no te pueden invitar eso es precioso es una manera de hacernos entender que tenemos que salir de nuestro pequeño círculo de amigos incluso a veces de naciones se presenta eso y entonces únicamente se ayudan los de tal país Dios quiera que eso no llegue a nosotros que tengamos siempre ese corazón generoso y un corazón que sea capaz de ir más allá de esa clase de barreras barreras étnicas barreras de naciones barreras de idiomas bueno ahí termina mi exposición de la segunda clase de falsa misericordia es la misericordia que se limita al puro sentimiento solo te repito la frase que dije cuantas iniciativas han salido de ti de ti porque las iniciativas siempre tienen que ser otras personas porque tú también tienes cabeza tú también puedes proponer tú también puedes apoyar también pueden apoyarse algunos de ustedes y decir pues vamos a ayudar en esto nosotros podemos servir en esto entonces cuidado con la misericordia de la televisión la primera era la misericordia de la sola aceptación yo acepto y acepto y acepto la segunda era la misericordia de la televisión que se queda en el solo sentimiento la tercera forma de falsa misericordia se llama la limosna del rico la limosna del rico tiene que ver con ese pasaje de la biblia que sucede al final del evangelio donde Cristo está en la ciudad de Jerusalén cerca del templo y había en el templo un lugar donde se recogían las limosnas y una pobre viuda llegó y echó dos moneditas pero aunque eran pequeñas no escaparon a los ojos de Cristo y Cristo destacó el ejemplo de esa mujer ante sus discípulos y les dijo esa mujer ha echado más que los demás y había algunos ricos que daban cantidades considerables pero Cristo parece que no mide solamente la donación por el número sino que mide la donación por la proporción se puede decir que Cristo no mira el número absoluto sino el porcentaje relativo ¿cuánto has dado tú en proporción a lo que tú tienes? porque uno puede creer que es misericordioso porque da algunas donaciones porque da algunas limosnas pero Cristo hace ver que el rico ah el rico da su limosna pero es una limosna que no lo desestabiliza es una limosna que lo deja donde estaba por eso dice Cristo han dado de lo que le sobra en cambio la viuda aquella ha dado todo lo que tenía para vivir o sea que Cristo mira en la donación es esto cuánto te afecta a ti en varios lugares de este colegio que nos hospeda hay imágenes de la madre Teresa y por ejemplo hay una muy bonita está sonriendo la madre Teresa de Calcuta que si Dios quiere va a ser canonizada este año se espera si Dios no dispone otra cosa que hacia septiembre de este año va a ser canonizada la madre Teresa de Calcuta y fue la madre Teresa al parecer la que dijo esta frase hay que dar hasta que duela es decir en la línea del evangelio no te creas bueno simplemente mirando la cifra que está en el cheque no te creas bueno simplemente mirando el billetito y diciendo esto es bastante hay que pensar en cuánto afecta eso mi vida estamos en tiempo de cuaresma y ustedes saben que una de las obras importantes en la cuaresma es precisamente la limosna junto con el ayuno y junto con la oración la limosna forma ese trípode que es el que sostiene la cuaresma ayuno oración limosna pero fácilmente uno puede engañarse con lo de la limosna el ejemplo que resulta más sencillo tiene que ver precisamente con números para muchos de nosotros una cantidad como 500 dólares es sumamente considerable 500 dólares significan bastante para muchos de los que estamos aquí pero supongamos una persona que realmente tiene ingresos muy grandes pensemos una persona que está ganando 50 mil dólares al mes una persona que está ganando 600 mil dólares en un año esa persona si da una donación de 500 dólares pues eso es quitar decimos un pelo un gato es algo muy pequeño es decir dentro de su proporción claro si cualquiera viera a alguien que da una donación 500 dólares pues yo tal vez no puedo dar esa donación y a mí me asombra pero la manera como Cristo mide los aportes no es cuál es el número que va ahí sino eso que tanto te afecta a ti y como uno fácilmente se dice mentiras entonces fácilmente uno puede creer que uno es misericordioso porque ha dado algo algo pero ese puede ser un engaño la verdadera misericordia siempre implica la profundidad de nuestro corazón y por eso así como antes hacíamos una pregunta la pregunta era ¿qué iniciativas han salido de ti? ahora te hago otra pregunta ¿qué impacto ha tenido el evangelio en tu tiempo en tu dinero en tus intereses en tus proyectos? ¿el ser humano en donde refleja su yo sus verdaderos sus verdaderos tesoros su verdadera posesión en que la refleja? por ejemplo se dice que para nosotros los varones para los hombres muy especialmente mi tiempo mi dinero y mis proyectos son fundamentales para nosotros para nosotros los hombres entonces trabajemos con esa hipótesis que realmente el tiempo el dinero y los proyectos son centrales en la vida de nosotros los varones y hagámonos esta pregunta muy sencilla ¿el evangelio ha afectado mi dinero? el evangelio el evangelio ha afectado mi tiempo el evangelio ha afectado mis proyectos ¿en cuál de los proyectos? porque todos tenemos proyectos sobre todo los hombres somos buenos para eso para tener ideas quiero estar aquí quiero lograr esto quiero construir esto en tantos años me veo allá quiero hacer son tus proyectos ¿está bien? está bien ahora te hago esta pregunta ¿en cuáles de esos proyectos hay un impacto real del evangelio? ¿cuál de esos proyectos lleva el sello de esto lo hago por amor a Dios por amor a mi prójimo por gratitud con Cristo esto lo hago porque de verdad necesito expresar de algún modo mi gratitud mi amor hacia Él ¿en cuál de esos proyectos está esa realidad tuya? tristemente muchas personas cuando proyectan su vida no tienen en cuenta eso es decir quiero una buena casa porque quiero una buena casa quiero un mejor trabajo porque quiero un mejor trabajo para mí y para yo para yo y para mí para yo para mí para mi esposa para mis hijos para mis amigos para mí para nosotros para yo para mí para mí para mí para mí entonces ¿cuál es la tajada de evangelio que está en tus proyectos? ¿cuál es la tajada de evangelio que está en tu tiempo? ¿cuál es la tajada de evangelio que está en tu dinero? ¿cuál es? si la respuesta es casi nada no te desesperes no te desanimes no me hagas esa cara ya varios me hicieron cara como de que este retiro está muy terrible no me hagas esa cara simplemente te recuerdo que estamos en un retiro de cuaresma y el retiro de cuaresma es para conversión las mujeres se dice se dice que las mujeres refieren su universo de intereses especialmente en lo que tiene que ver con sus espacios por eso la mujer arregla la casa para que sea un nidito de amor sus espacios sus afectos son muy importantes por supuesto sus afectos eso es muy importante para ella y lo mismo que para el hombre su tiempo entonces mujeres por favor pregúntense en sus espacios donde está el servicio a Dios en sus afectos ustedes aquí le dan afecto a mujeres ah pues yo a mi esposito a mis hijitos a mis gatitos a mis ratoncitos a mis hormiguitas a mis microbios entonces entonces bueno muy bien todo lo bonito tu casita tus animalitos tus perritos que son súper tiernos y tus gatitos que salen en fotos en facebook todo muy bien pero fuera de ese universo inmediato tuyo tú sabes que existen huérfanos tú sabes que existen ancianos en soledad enfermos que nadie visita presos presos prisioneros que no tienen a nadie tú sabes que esto existe tú sabes que en tu corazón también en el masculino por supuesto pero estamos hablando en este momento tú sabes que en tu corazón en tu hermoso corazón de mujer hay también amor que Dios ha puesto para que sea dado a esas otras personas entonces cuando vas a empezar a dar amor a esas otras personas no pero yo soy muy amiga dice la señora yo soy muy amiga del padre Medina amiguísima del padre Medina el padre siempre que viene a la fallez mira nosotros salimos nos reímos nos sentamos comemos todo eso está muy bonito pero que te saca a ti de tu círculo diminuto de intereses que te saca de ahí como estás dando amor por fuera de ese círculo y en tu espacio que es la huella cual es la huella que deja el evangelio en tu espacio por eso es muy bonito cuando en las casas hay siempre un espacio por ejemplo para tener lo que la gente llama un altarcito o un espacio para recoger las donaciones que se van a llevar después del grupo de la legión de María o del grupo de oración y se recogen esas donaciones eso es bonito a mi me encanta cuando voy a una casa y encuentro que en la casa hay espacio para la caridad una vez me acuerdo que visité una señora muy activa en un grupo de oración y me llamaba la atención que teniendo un garaje bastante grande siempre encontraba el auto de ella parqueado o aparcado dicen otros parqueado estacionado fuera de la casa y el día que me invitó a que conociera su casa pues le hice la pregunta yo veo que usted tiene un garaje muy amplio pero siempre veo el carro afuera me dice ella es que estamos recogiendo unas donaciones con el grupo estamos recogiendo unas donaciones de mantas de cobijas para un sector muy pobre de Bogotá y las cobijas ocupan muchísimo espacio entonces tenían recogidas que se yo 300 400 cobijas ya no cabía el carro en el garaje es la casa de ella es la casa que que ha sido el escenario el lugar para educar sus hijos pero es la casa que está abierta para la caridad con los pobres así era Santa Isabel de Hungría así era la Beata Juana de Asa la mamá del fundador de mi comunidad Santo Domingo siempre tenía una parte de la casa llena de donaciones y de recursos a veces medicinas a veces alimentos a veces para dar para dar a otros entonces ¿cuál es la tercera forma de falsa misericordia? la limosna del rico doy un poquitico para tranquilizar conciencia un poquitico llegó el padrecito pidiendo limosna claro padre ahí está su limosna un pobre por la calle ahí se le tira cualquier cosa tres rostros falsos de misericordia que tenemos que superar con la ayuda de Dios te lo repito y con esto terminamos primero es falsa misericordia la aceptación que deja morir aceptar a las personas si pero recuerda desde el amor y con respeto iluminar para que cambien para que se transformen para que crezcan para que respondan mejor al plan de Dios segundo segundo engaño en la misericordia la misericordia del televisor llore llore que llore hasta que llegue la moda del verano llore que llore no hazte la pregunta que iniciativas de transformación de mejoramiento en mi iglesia y en mi ciudad o en mi sociedad he puesto en marcha yo y tercero la misericordia que se limita a ser la limosna del rico tranquilizar conciencia pero en el fondo sigo siendo la misma persona cómoda y egoísta si nosotros quitamos esos falsos rostros de misericordia si de verdad nos apegamos a la misericordia como Cristo nos la ha enseñado y nos la ha entregado entonces mis hermanos entonces descubrimos que la misericordia no riega con la justicia sino que la misericordia es como un impulso verdadero impulso divino verdadero impulso de cielo que nos lleva que nos acerca que nos apega al plan de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hagamos un momento de oración de oración mis hermanos vamos llegando al final de este retiro ya ustedes ven que está listo para la Santa Misa pero hagamos un momentico aquí de oración sobre todo para pedirle a Dios que nos dé conversión yo quiero implorarte Señor yo quiero pedirte danos tu Espíritu Santo danos conversión yo pienso Jesús que yo me he dicho demasiadas mentiras en mi vida me he dicho muchas veces que soy bueno simplemente porque no me creo malo yo me he dicho muchas veces que soy bueno simplemente porque no me considero malo enséñame Señor cuál es la verdadera bondad muéstrame cuál es la verdadera misericordia Señor que la misericordia mía no sea la tolerancia cómoda del que deja hundir al otro en su pecado que la misericordia mía no sea puro sentimentalismo estéril y en el fondo egoísta que la misericordia mía no sea simplemente tranquilizar conciencia con cualquier donación permíteme experimentar la fuerza de tu misericordia y permíteme Señor manifestar ese mismo amor a mis hermanos y hermanas te lo suplico a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos que vives de tu misericordia de tu misericordia que vives a ti que te lo suplico me va a dar